Hey como estan todos y son de segundo notizio WTF del dia 5 de diciembre del año 2006 Y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video Empezamos con una agradable y emotiva y nos vamos a nuestro pais Resulta que Chabelo hizo un aviso para todos que va a estar sorprendido si extraña a este niño Resulta que en el proximo año ya planera su regreso a la televisión Lo que dijo el buen Chabelo dice Vamos a ver que surge Haremos lo que me parezca mejor para regresar y estar otra vez en pantalla Y para rematar dice Creo que ya me hacía falta una descansadita Fueron muchos años de estar haciendo el programa cada semana Así que ahora lo he tomado como días de descanso He tomado las cosas con calma Descansando y haciendo lo que normalmente no hacía Eso es lo que hago ahora Y si ya dijo el hecho El proximo año vamos a tener el regreso del buen Chabelo a la pantalla de Chica Pero no sabemos que programa va a estar planeando En que programa va a conducir Si hay una otra posibilidad de que va a regresar el programa de mi familia con Chabelo Que siempre pasa los domingos en la mañana Eso lo sabemos Hasta el próximo año Lo que digo en corto Hay Chabelo para el rato Vamos con la siguiente Que pasamos de la alegría a la tragedia Y nos trasladamos A URUS MARTAN En la república de Chechenia En Rusia Resulta que un bailarín Que estaba haciendo su presentación Se colapsó Y desgraciadamente unos segundos después Fallece en el escenario Todo mientras Mientras la audiencia Estaba aplaudiendo Y estaba riendo Pensando que todo era un show El fallecido Que se llama Kusaino Y tenía 48 años de edad Estaba actuando En una presentación Por motivo del Día de las Madres El video grabado Por un miembro de la audiencia Desde un celular Muestra Desmayándose Y cayendo al suelo Mientras bailaba El tradicional Lex Ginka Kusaino Quien bailaba frenéticamente Mientras la cantante Lisa Akhmatova Interpretaba Una canción Chechenia Aparentemente Perdió El paso Y cayó Por unos segundos Akhmatova Siguió cantando Y bailando A su alrededor Mientras La audiencia Reía Y aplaudía Fuertemente Al fondo Aparentemente Ella no se dio cuenta De lo que estaba pasando Hasta que dijo A modo de broma Que dijo Ey Ya fue suficiente Mientras Le pedía a la gente Aplaudible A Kusaino Pero Rápidamente Fue obvio Que algo iba mal Y otros miembros De la obra Salió Para checar A la persona Los paramédicos Fueron llamados Y pronto Llegado Al escenario Pero Kusaino Que trabajó Como maestro De danza Para niños Falleció Ellos Aclaró Que el bailarín Que ya tenía Un historial De enfermedades En el corazón Falleció De un infarto Si quieres ver El video Del momento De la muerte De este Pobre bailarín Y Descanse en paz Kusaino Y le doy condolencia A la familia De este Te dejo Aquí En la descripción Vamos Con la siguiente Y vamos a hablar Otra vez De crímenes de odio Ahora ya no le toca A la gente normal Sino también le toca A los crímenes de odio A los policías Y nos traslamos A Nueva York Resulta Que una policía Una mujer policía Musulmana Que se llama El Socai Del cuartel 109 De Brooklyn Fue víctima El pasado sábado De crimen de odio Los cuales Ha aumentado En esta ciudad Desde la elección De Trump Según indica El alcalde Bill de Blasio Al acompañar A la policía Durante una Rueda de prensa Lo que dice De Blasio Dice que se sintió Enfermo De su estómago Cuando escuchó Que uno De sus oficiales Fue sujeto De amenazas E insultos Por su religión Según reporte La policía A las 5.57 De la tarde Del pasado sábado Ella estaba Por Ridge Boulevard Y la calle 67 En Bay Ridge Cuando vio A un hombre Empujar a su hijo De 16 años Pues Ella La policía El Socai Quien portaba Su hijab Intermino Y el hombre Le gritó Insultos Insinuando De que era Terrorista Y diciéndole Que vuelva A su país Lo que dice El alcalde Dice que Este es el país De la oficial El Socai Ella es Estomidense Ella es Neon Yorkina Ella ya está En casa Y no puede Permitir De este tipo De odio Y perjuicio Que siga Esparciendo Y dice Que hay que Apararlo Cada vez La oficial Quien ha estado Con la uniformada Por 11 años Habia sido Honorada Anteriormente Por salva A una abuela Y su nieta En un incendio La madre No se identifico Como una policía En el momento Del incidente Y gracias A su experiencia Como oficial Ayudo A los investigadores A dar Con la persona Quien fue arrestado 24 horas después Lo que dice El Socai Dice Que se convirtió En una oficial De policía Para mostrar El lado positivo De una mujer Neoyorquina Musulmana Que puede hacer El trabajo Que es imparcial Que puede ayudar A todos Sin importar Cual sea Su religión La madre No se identifico Como una policía En el momento Del incidente Pero Ayudo a identificar A un hombre Que se llama Christopher Nelson Son de 36 años Que fue arrestado En menos de un día Según la fiscalía De Brooklyn El sujeto Fue acusado Por amenaza De segundo grado Como crimen De odio Los crímenes Motivados Por prejuicios No sean tolerados En ninguna parte De Brooklyn Y aquellos Que cometa Crímenes de odio Sean responsables Por sus acciones Reprobables Y ofensivas Y eso Lo que dijo El fiscal Eric González El incidente Es el ejemplo En el aumento Del 35% De los crímenes De odio En este año Comparado Con el año pasado Según lo explica El jefe de detectives Robert Boyce Además Informa Desde las elecciones La policía De Nueva York Has visto Un enorme aumento De crímenes De este tipo Desde el 8 de De noviembre Ha reportado 43 Comparado Con 20 Durante el mismo tiempo Que en el año pasado Pues representa Un aumento De 115% Pues dice Lidlacio Que no puede ser Un candidato A la presidencia Destacar negativamente A grupos De americanos Sin tener Algunas Ramificaciones Y dice Que en la que Gracias a Dios En la mayoría De los casos Se está reduciendo Al discurso E intimidaciones Pero a veces Va a tener Las personas Que cumpla Estas amenazas Mientras tanto El gobernador Andrew Cuomo Continúa asegurado Que el estado Está reprimiendo Los crímenes De odio El gobernador Respondió A otro incidente El lunes En la mañana Con una empleada Musulmana De la MTA La mujer La mujer Que tenía Puesto su velo Iba de camino Al trabajo Cuando un hombre La llamó Terrorista Y la empujó Por la escalera Después de salir Del tren De la línea 7 De Grand Central Terminal La empleada Fue llevada Al centro médico El Langone Por heridas De la rodilla Y el tobillo Cuomo dijo Que Nueva York Sea un ejemplo Para el resto De la nación Cuando se trata De salvaguardar La diversidad Y esforzar Los crímenes De odio Otros crímenes De odio De la vida Recientemente Incluyen Grafitis De la espástica En el tren 1 Y folletos Del Cuckoo's Clan Distribuidos En el En el Loctisland Railroad Y vamos Con La Última Que nos trasladamos Al otro lado De Nueva York Y nos trasladamos A New World En Nueva York Y Resulta Que La policía Arrestó A una mujer Que arrojó A la calle A un pobre gato Desde un tercer piso El video Que circula En internet Muestra A la mujer Arrojando Al gatito Mientras Otra persona Se ríe El felino Se cae En el cemento Y le ve Inmóvil Por unos segundos La arrestada Se llama Tickman Lassitor De 19 años Se conoció Que el gato Sobrevivió La calle Aunque fue Llevar A una clínica Veterinaria Para tratamiento El gato Ahora está A cargo De New Jersey Society For the Prevention Of Created To Animals A la espera De ser Adoptado La mujer Fue acusada De correr Animal Segundo El portal En Yai Punto Com Y hay un video Que te voy a dejar En la descripción Y bueno Hasta aquí Con las noticias Del día de hoy Si te gustó Por favor Dele like O agregar Fobitos Suscribirse A mi canal Suscribirse A mi canal Secundario Sígueme En Twitter Que es Arroba David Portala Y nos vemos En el siguiente video Y Ahí nos vemos